bueno señores esa es la comida de hielo de la gambita esos son especiales para ella omega one no sé cómo se pronuncia eso eso le doy a los golfe y al amor y también le doy de esa hojuela le doy a los mollis y a los guppis también que le gusta muchísimo y este es a verán la gambita y cómo están semigambario están súper súper saludables ven y cuántas crías hay ustedes saben si ya están en buenas condiciones cuando rompen a parís así como loca estoy pensando cambiarle sustrato esa esa gravillita para para que el celular pueda enfocarla mejor pero también ese sustrato pero quiero esperar que crezcan un poquito más pero entonces ya paren y paren y yo dejando que crezcan un poquito para poder sacarla y ella paren y paren a cada rato hay nueva cría más chiquita esa que son esas marrones que están ahí son nuevas van ahí tienen que tener como 15 días eso o 20 vean qué preciosura esas son mis gambas hay marrón roja azules como si fueran el coi también hay porque hay rojo con blanco hay mucha variedad ahí hay verde hay azul hay marrón vea esa blanca que va ahí casi transparente y baja hay mucha variedad de gambitas la fondo como los tamanyos que están en b Distrito y prácticas me gustan ellos estoy acudriñados hoy estamos el lado de la pesera ahí estamos del lado de la pesera no es se hace como otra toma diferente, la mando de frente, ahi esta de la oja la gambita coja, saben que tienen blanco y brojo, ahi tomo asi pero no se si se llaman asi, hay tanta variedad y tanto nombre, nuevamente quiero darles las gracias por el apoyo que me estan dando y a los que se suscribieron nuevo en el canal, gracias por el apoyo y vamos a estar subiendo contenido para que no se me aburran, ustedes saben como es que esta siempre activo para que mis suscriptores tengan que disfrutar y tengan que ver y a los que ya tienen tiempo suscrito, gracias por el apoyo también que siempre están ahí apoyándome se les quiere mucho de corazón, ahi van ellas volando, ellas estaban como si estuvieran volando, todo bien como se ven, como si fuera volando estuvieran, ahi van, esto es sin corte, esto a capela, ahi esta la azul, ahi soy precioso porque la cámara del teléfono no me ayuda, vean ese sustrato tampoco me ayuda, esa gravilla, yo la quiero cambiar por una que se llama arena de silice, que es una arena blanca, asi como esa arena de playa pero blanca, lindísima, ustedes me dicen, no se si ponerle una gravilla que negra, hoy si receta más y el color de las gambas, ahi la estamos mostrando por el otro lado del cristal, del cristal de la pecera, para hacerle otra toma diferente, para no hacerla solamente de frente, para que ustedes no se aburran de la misma toma, ahi estamos por todos los lados, la grabo yo ahí, jeje. esa emponja que ustedes ven ahí, eso es del filtro de cascada, que yo la puse esa emponjita, ahi para que no jale la gamba pequeña, porque entonces la va a matar, que ustedes saben, inventando, como es, que hay que estar inventando, siempre innovando, ahi viene la gambita, ahi viene, vea como esta la crie, la emponja ahi, si no tuviera esa emponjita, osea la chupa, y la mata, vea, ese es el filtro de cascada, ahi inventando, yo no jale como, 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 como grabarlo, porque ustedes lo vean mas nítido, vea, tengo otra toma ahi, quiero saludar al criadero del tío Gopilín, el criadero de Jorge, quiero darles un saludo a Pedro, a Mary, a Anderson, a Sebastián, a Marco, a José, son muchas personas, pero se les quiera todo esto, este design yo lo llevo de corazón a Pedro, no se olviden de darle like y comentar, cuando ustedes comentan, ahi que yo puedo ver los nombres de ustedes, y asi puedo darle su saludo, no se olviden de comentar, para yo poder verlo y saludarlo.